Su reciente faceta como actor le está generando más de un dolor de cabeza. Su esposa, Corina Rivadeneira, lo mandó a dormir al sofá por las escenas que protagonizó con Tula Rodríguez. Nunca me imaginé que ser actor me pudiera traer tantos problemas. Estoy considerando seriamente, lamentablemente, para mi corta carrera actoral... Éxitosa, ahí, la verdad. Éxito, oye, me han estado llamando en todos lados, no es broma, tener que abandonar porque... No, yo prefiero estar tranquilo en mi casa, tener paz, armonía, amor, que sea todo, felicidad. Tener que estar teniendo este tipo de problemas con mi esposa, que se pone celosa de esta, de la otra, que por qué la besé, que por qué casi la ves. Que pusiste el pico, Mario, ¿no? Pero es normal, son escenas. Siempre evitó ver las escenas de besos de Corina, y en Boca de Todos le tocó ver todo un especial. ¿Has visto alguna vez alguna escena de Corina tuya siendo tu esposa? Oye, no las había visto hasta hace dos días que me las refregaron de cara. Es parte de... Es parte de... Pero no, sí, yo sí respeto a mi esposa, respeto a su trabajo. Me parece espectacular en lo que hace, muy profesional, muy buena además. Pero bueno, voy a pensar, considerar, ver si sigo o no en esto de la actuación. No puede negar que la pasa bien grabando sus escenas en la academia. Cada vez que me toca a mí hacer una broma, estoy pensando en lo que me van a hacer después. Esa es la parte fea. Me divierto cuando me toca hacer la broma, pero después es bravo, es bravo pintarse, estar mojándose. Limpiando los baños. Limpiando los baños, es complicado. Pero sí, está chévere. La verdad que me estoy divirtiendo, esperando que la gente también se esté divirtiendo. Es una faceta nueva para muchos de nosotros. Trotando de aprender, de sacarle el mayor jugo posible, de ganar un poco de experiencia en esto. Pero sobre todo aprender, ¿no? Porque creo que es una buena oportunidad para nosotros el poder estar aprendiendo y que las escenas que hacemos mientras aprendemos puedan salir al aire.